Toma el control y dale play, porque el juego continúa. Hoy te contaremos sobre la evolución de los videojuegos. ¡Quédate hasta el final! ¡Comenzamos Game Master! En la actualidad, los videojuegos se encuentran en muchos hogares, donde se disfrutan diferentes misiones en varias plataformas, ofreciendo un gran entretenimiento. Pero todo comenzó en los años 50's, con la programación de un juego de ajedrez para un solo jugador. Y 12 años después, se inventó un juego de combate espacial de dos jugadores. 20 años más tarde, en los 70's, surgió el primer éxito, a partir de que dos estudiantes crearon algo innovador. El objetivo era una batalla espacial entre dos naves, lo que representaba una experiencia que materializaba el boom espacial que se vivía en esos años. Mientras en los maravillosos 80's, llegaron las primeras consolas a los hogares, en 1985 apareció el videojuego favorito de muchos, que consiste en un personaje que descubre nuevos mundos, llenos de obstáculos y enemigos con el objetivo de rescatar a una princesa. Con la llegada del Internet en los 90's, surgió la gran idea de combinar gráficos avanzados con tecnología 3D, lo que impulsó la popularidad de los juegos de PC. Con cada nuevo avance tecnológico, se crearon mundos mucho más realistas. Los géneros de ciencia ficción o acción tuvieron un gran impulso en la industria. Además, el mundo de los videojuegos siguió creciendo, y en 2006 se lanzó la primera consola basada en el movimiento. A lo largo del tiempo, la industria de los videojuegos alcanzó mayor popularidad con la llegada de los smartphones y tabletas. Gracias a esto, el volumen de mercado aumentó un 51% en 2018. El impacto de los videojuegos ha crecido enormemente, viéndose más amplio y diverso. De acuerdo con un estudio de mercado en México, durante el 2023 se descubrió que el 49.5% son hombres, mientras que el 50% son mujeres. Actualmente, la industria sigue creciendo con la realidad virtual y aumentada, representando la mayor revolución del entretenimiento. Definitivamente, los videojuegos han mostrado que no hay barreras culturales, ofreciendo una interacción y entretenimiento social. Ha sido un gran viaje a lo largo de los años, pasando de dispositivos con sencillos pixeles a consolas inteligentes. Hoy en día, se ha convertido en una gran industria que influye en ámbitos como el arte, la cultura y la tecnología en todo el mundo. Los videojuegos han explorado la innovación, adaptándose con experiencias sociales, realidades virtuales y en línea, lo que nos hace pensar que nunca dejará de sorprendernos. Compártenos en los comentarios, ¿qué videojuego marcó tu vida? Aquí terminamos este gran episodio, así que lleva a otro nivel tu imaginación y no te quedes con el antojo de Red Cola. No te apagues y nos vemos en el próximo capítulo de Game Master.